De homicidio en grado de tentativa es acusado Lester Manuel Urbina Salazar, quien durante una requisa realizada por los oficiales de la policía, quienes daban cobertura a un allanamiento, se opuso a ser registrado, por lo que levantó una botella de vidrio quebrada y se abalanzó sobre su víctima, propinándoles tocadas en dirección al rostro. Se hiciera hacia la pared porque iban a proceder a requisarlo, lo que molestó al acusado y tomó del suelo un pico de botella de vidrio y se lo lanzó hacia la cara a la víctima, por lo cual la víctima, para salvaguardar su vida, puso su mano izquierda, la que la fue herida. Posteriormente, el acusado no dejó salir a la víctima en auxilio y le volvió a lanzar otra estocada, la que le impactó en la mano izquierda. Según las declaraciones de la fiscal producto del actuar del acusado, causó lesiones físicas graves y heridas cortantes en la mano izquierda, lo que requirió intervenciones quirúrgicas, lo que dejará cicatrices permanentes en la región palmar de la mano izquierda. De igual forma, se contará con el testimonio de Marlon Alfonso López Castillo, del oficial Manuel Caldera, quien realizó actos investigativos como son actas de detención, recibo de ocupación, en donde se le ocupó al acusado un pico de botella de vidrio con la leyenda Esmirno, el cual mide 7 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Mediante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, se realizó el análisis del caso, lo que será remitido a juicio oral y público, dado a que cumple con todas las especificaciones y las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Para Crónica TN8, informó Mario Sánchez.